a las familias de Salto, que el programa Escuelas de Verano ya se puso en marcha en el día de ayer. Si bien no podemos utilizar el predio del Club Náutico, como está planificado por las inclemencias del tiempo y por estar inundado, las escuelas están funcionando en las sedes de las escuelas de verano, con otro tipo de propuesta recreativa, hasta que se pueda normalizar esta situación. Nosotros en el mes de noviembre hicimos dos relevamientos distritales donde hay un número importante de niños inscriptos en las escuelas de verano, pero ahora se vuelve a hacer una nueva inscripción, así que las familias tienen que volver a ir a las escuelas sede, que ahora las voy a nombrar, para inscribir a sus niños en el horario de 9 a 12 horas. Yo voy a dar los centros o las sedes donde están las escuelas de verano, donde funcionan. La escuela número 1 del barrio Retiro inscribe a los alumnos de la escuela número 1, a los alumnos del Jardín 905 y a los alumnos de la secundaria 3. La escuela número 5, primaria número 5 de GAN, inscribe a sus alumnos y a los alumnos del Jardín 902. La escuela primaria número 7, inscribe a sus alumnos y alumnos de la secundaria número 4. La EP número 10, a sus alumnos y a los niños que concurren al Jirín 1. La EP número 13, de Isleño, a sus alumnos y al Jirín que comparten el edificio. La EP número 14 de Verdier, lo mismo, se incluye a los chiquitos del Jardín 908. La escuela primaria 16, de Arroyo Dulce, ahí hay un espejo de agua con sus guardavidas y docentes y directivos. Incribe a sus alumnos y los chiquitos del Jardín 904. La EP número 29 es sede de inscripción de los alumnos que concurren a esa institución y los que concurren a la escuela número 2, a la escuela número 3, al Jardín 901, al Jardín 909 y a la escuela secundaria número 6. El Jardín 910 es otra sede que inscribe a sus propios alumnos y el SEC 801 inscribe matrícula propia y alumnos de la escuela 6, 27, 30, 906 y secundaria de técnica. El EP número 8, que es otra de las sedes, no se pudo cubrir hasta el momento con el personal directivo, docente o guardavidas. Es otra sede que está propuesta para que funcione escuelas de verano, pero ayer salió a cobertura y, bueno, no se pudo cubrir los cargos y, bueno, yo no le voy a dar de baja a esa sede hasta dar posibilidad a que otros docentes que estén interesados en la propuesta de trabajo, los cargos están asignados, pero, bueno, que estén interesados en tomar la escuela de verano lo puedan hacer. El acto público se va a realizar lunes, miércoles y viernes, son los tres días, así que hasta el momento, ayer no se pueden presentar. ¡Suscríbete al canal!